Hola a todos. Hoy, estamos explorando las particularidades de un medicamento llamado RISD-PLAM. Como siempre, esta discusión es con fines educativos. Para cualquier inquietud o pregunta relacionada con la salud, es esencial contactar a un profesional médico. Descripción RISD-PLAM, también conocido por su nombre comercial EBRISD, es un medicamento oral diseñado para tratar la atrofia muscular espinal, AME, un trastorno genético que afecta las células nerviosas motoras en la médula espinal. AME puede causar debilidad muscular y atrofia, y RISD-PLAM funciona promoviendo la producción de una proteína esencial para la salud y supervivencia de estas células nerviosas. La FDA aprobó RISD-PLAM, convirtiéndolo en una parte integral del arsenal terapéutico contra la AME. Advertencias Todo medicamento, incluido RISD-PLAM, tiene precauciones. RISD-PLAM puede causar efectos secundarios que requieren atención médica. Hay posibles riesgos asociados con su uso, y es fundamental entender estos riesgos antes de comenzar el medicamento. Antes de tomar este medicamento Antes de comenzar con RISD-PLAM, hay varias consideraciones esenciales. En primer lugar, informe a su proveedor de atención médica si tiene alguna alergia o si es alérgico al medicamento. Es crucial consultar a su médico si está embarazada, planea un embarazo o está amamantando, ya que los efectos de RISD-PLAM durante estas condiciones no se comprenden completamente. Además, las personas con enfermedades hepáticas deben discutir los posibles riesgos y beneficios con su proveedor de atención médica. Siempre mantenga informado a su médico sobre todos los otros medicamentos y suplementos que está tomando para evitar interacciones adversas. Efectos secundarios Como todos los medicamentos, RISD-PLAM puede tener efectos secundarios. Los efectos secundarios comunes pueden incluir fiebre, diarrea y erupciones. Si experimenta efectos secundarios inusuales o graves, es esencial consultar a su proveedor de atención médica de inmediato. El monitoreo regular por parte de su médico puede ayudar a identificar cualquier efecto secundario temprano y garantizar la seguridad y eficacia del medicamento. Interacciones Es esencial saber que RISD-PLAM puede interactuar con otros medicamentos. Antes de comenzar el tratamiento, informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos, suplementos y productos Herbels que está tomando actualmente. Esto ayudará a evitar posibles interacciones adversas que podrían disminuir la eficacia del medicamento o aumentar el riesgo de efectos secundarios. Dosis La dosis adecuada es fundamental para la efectividad de cualquier medicamento. Siempre siga las recomendaciones de su médico al tomar RISD-PLAM. La dosis y frecuencia variarán según las necesidades individuales y la condición específica que se esté tratando. Las revisiones y el monitoreo regulares por parte de su médico pueden ayudar a garantizar que esté recibiendo la dosis más efectiva y que el medicamento esté funcionando de manera segura y efectiva. Evitar Mientras toma RISD-PLAM, es crucial seguir las pautas o precauciones específicas recomendadas por su proveedor de atención médica. Dado que es un medicamento especializado para un trastorno genético, el monitoreo cercano y las consultas regulares con su médico son esenciales para garantizar la seguridad y eficacia. Preguntas frecuentes Muchos se preguntan sobre las restricciones de edad para RISD-PLAM. RISD-PLAM se utiliza para tratar la AME tanto en niños como en adultos. Sin embargo, es crucial consultar con un proveedor de atención médica para determinar la idoneidad de este medicamento para un grupo de edad específico o una condición individual. Conclusión Eso concluye nuestra visión general de RISD-PLAM. Recuerde, esta información tiene como objetivo educar y no debe sustituir el consejo médico profesional. Siempre comuníquese con un proveedor de atención médica para cualquier pregunta o inquietud con respecto a este u otro medicamento. Gracias por acompañarnos.